¡Suscríbete al canal! 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 necesitas una monster y es una buena mamada que me quite el alma ahora te la hago tienes esto aquí esto aquí y esto aquí y pide cositas vale 10 de sazonador 10 de pollo 10 fantas de naranja y tres hamburguesas no y tres de agua pero yo justamente esperamos a ti a hoy para hacerlo hoy vale 10 de agua y tres de agua y tres de hamburguesa fanta limón fanta naranja naranjita vale vale a ver vamos haciendo cálculos 10 sato 10 pollo 10 fanta naranja 3 de agua y hamburguesa y hamburguesa ya hecha o por o por ingredientes que si quieres la hamburguesa ya hecha o de ingredientes ya hecha ya hecha y 3 hamburguesas y al rastar le vas a pillar algo así es cierto 6 de hamburguesa y 6 de agua perdone vale perfecto te dejo esto por aquí vale vale y ahora te dejo por aquí las 6 burgers ya para que las tengas por si tienes hambre vale te dejo la burger y ahora me pongo con el peido entero que es primero para hacerse pollo con lo cual el pollo crudo 10 y 10 sazonadores extras por aquí sí sí después tienes 10 de naranja sí vale después cerán 6 de agüita y ya está perfecto pues te lo voy dejando por aquí vale revisa que esté todo porque posiblemente ha sido el pedido más caótico que he tenido en mucho tiempo estoy lleno sí, eso te iba a decir yo pregunta si tienes a alguien que pueda llevar 3 kilitos ¿alguien me ayuda con las 6 aguas? ¿por qué estoy lleno? sí, son 3 kilitos de nada ya en estas ocasiones adoro tener cámaras hola a ver, buena te lo dejo por aquí ¿qué necesita? que alguien pudiese llevar 3 kilos extras que él no podía ya, es que con las 50 botellas que tenemos alcohol mucha mierda gracias gracias ,. gracias gracias yo Gracias por ver el video. Vale, perfecto. Gracias. 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 Dime cositas. Dame 5 hamburguesas. 5 hamburguesas. Vale. ¿Urgente? No, no. ¿Por qué? ¿Todo bien? Sí, no me puedo quejar, la verdad. Pero sí, la gente de troma es curiosa, ¿no? ¿Y en los nuevos? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque acabas de venir en manada. Ya. Últimamente se ve mucho de troma a ti por el hospital. Claro. Pero, claro. Hostia, antes he ido a por un mastoc, ¿sabes? Porque ya sabes que por la gente que yo me junto, hago una hostia como siempre. Ah, claro. Bueno. Y... He entrado y me ha dado cosita, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha dado cosita, ¿eh? Ha sido como hostia puta, pero son ciento y la madre. Últimamente sí son muchos, la verdad. Bueno, bueno, cuando... Son ahora, porque a partir de cierta hora... Escúchame, yo anoche, anoche, se conoce que tuve un accidente, necesitaba a troma, y cuando le pregunto... Porque me atendió Pepe, pues no sé ni cómo se llamaba, pero para mí iba a ser Pepe. Y me dice... ¿Y a mí qué? No, no. Aquí pagas, y yo... ¡Pero que soy... ¡Que soy platino! Y me dice... ¿Y qué? No, el... Ahora hay mucha gente, pero a partir de... A partir de... A partir de... A partir de 3-4 horas no hay... Y Dios, que es curiosamente, cuanto hay más gente. Ya. Ese es el problema. Es como... Voy a atorcerme el tobillo o algo, trabajando, aunque sea. Yo no me puedo quejar. Si se quiere quejar, ya saben. Vaya trauma, o usted es algo más gordo, con pesadilla y hacemos lo que sea. A ver... Si... Si es que... Es que tampoco van a poder hacer mucho. Si... Bueno... La gran mayoría de... Es que... ¿Sabes lo que sí que me he dado cuenta? ¿De qué? Eh... Que creo que es lo que ibas a decir ahora, de hecho. Que deberían hacer lo... Lo que he hecho yo con la tienda. Dividir el día por horarios. No, no. Pero nada. Yo... Ahora son un cinti la madre y luego son... Porque... Ahora... Ahora, por ejemplo, he sido más realista. Ahora que estoy más despierto en las tardes y tal. Y estoy... Chapando la... 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 La tienda a las diez. Para hacer vida luego. Y... J... Claro, ahí está. Ahí está la cosa. Y luego... J... Está en la madrugada. Claro, es que es lo bueno que tiene Dario. Pero no sé. Ellos son un cinti la madre ahora. Sí. Y en cuanto... En cuanto sean las doce, no hay ni Peter. Está ruso... Y... Con suerte. Y últimamente... Hecha. Eh... Buenos días, compi. Últimamente... Hecha mucha mierda a la poli. Pero bueno... Es un... En el de la moneda que he comprando. De esa parte no me he enterado yo. No, pues sí. Pero bueno. Siento que no salga de aquí, eh. Va, no, no. Claro. Va. Va a ser buen día, ¿vale? Venga. Buen servicio. Dario. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?